¡Suscríbete al canal! Ya estoy por aquí, loco, llegando a tu casa No, estoy dando una vuelta ¿Qué vas a hacer ahora en la noche? No sé, dime para ver Vete para mi casa, que voy a tener una fiesta bacana Y también hasta mexicanas Acércate y llegate No quiero escuchar un pero Sabes que yo muevo cine y mi adicción es el dinero Pero sobre todo sigo siendo un caballero Y una chica como tú es lo único que quiero Que ande ready, mueva heavy como Gloria Trevi Y le gusten los paseos nocturnos sobre mi chévere Los maneras ya les saben el detalle Que vengo desde que estoy camino a la calle Cuéntales el detalle Esto va a ser fiesta Esto va a ser diversión Queremos plena de la secta Y voy a salir reggaetón Esto va a ser fiesta Esto va a ser diversión Queremos plena de la secta Y voy a salir reggaetón La más ficticia A ella le gusta la codicia Y su mejor amiga Es esa Miss que la va a ir Bienvenida a mi fiesta Eres bien recibida Pero antes de entrar Háblale claro a tus amigas De acá adentro en la casa Hay puro de mente Nos damos pa' mucha parla Estamos pa' meterle el diente Por dinero no No te preocupes Que la tropa en la mañana Acaba de hacer un tum Vamos pa' divertirnos y pasarla bien Tenemos score en la media Y humor en la ciencia Inolvidable será la noche de hoy Mucho gusto Yo me presento Soy el Big Baloy Esto va a ser fiesta Esto va a ser diversión Queremos plena de la secta Y voy a salir reggaetón Esto va a ser fiesta Esto va a ser diversión Queremos plena de la secta Y voy a salir reggaetón Pásame la ita Pa' aprender el maita Este es pa' la yale Que le gusta el danzar Pásame la ita Pa' aprender el maita Este es pa' la yale Que le gusta el danzar Pásame la ita, pa' prender el maita, este es pa' la yale que le gusta el danzal Pásame la ita, pa' prender el maita, este es pa' la yale que le gusta el danzal Pásame la ita, pa' la yale que le gusta el danzal Pásame la ita, pa' la yale que le gusta el danzal